Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Muy buenas tardes a los oyentes de Todo Bajo Control, estamos en la Radio Nacional de Colombia, les habla Jorge Hernán Peláez, saludo también a nuestros compañeros, está con nosotros hoy Lili Montes, Juan Guillermo Mercado, Jaro Lahueta, en la producción Martín Pinzón, y también siempre en la Contraloría nos apoya Rosana Payares, ella es la directora de comunicaciones, y está también con nosotros siempre Miguel Ángel Rodríguez de la RTBC, la Radio Nacional de Colombia. Bueno, hoy vamos a tener muchos temas, gracias a todos los oyentes que nos han escrito a lo largo de los diferentes días, así que hoy tendremos ojalá mucha participación ciudadana, de la cual hemos venido recibiendo mucho material, y más adelante Juan Guillermo nos estará contando cuáles son las cuentas y las redes sociales para que la gente se pueda comunicar con la Contraloría. Estamos en la Radio Nacional de Colombia, en diferentes ciudades, con nuestras frecuencias, saludo a todos los oyentes en el país, bienvenidos. Bueno, Lili, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Jorge Hernán, muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes de Todo Bajo Control, un saludo especial para Harold, para Juan Guillermo y para Martín, y también un saludo muy especial para todos nuestros oyentes en Puerto Carreño, Bichada, que nos escuchan a través de la frecuencia 94.3 FM, y en Arauca, si me permite Jorge Hernán saludar, en Arauca y Saravenas, las frecuencias de la Radio Nacional son 92.3 FM y 98.3 FM. Bueno, y Juan Guillermo Mercado, bienvenido también a Todo Bajo Control hoy. ¿Cómo le ha ido? Hola, Jorge Hernán, buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí con mis compañeros, con todos los oyentes en las diferentes regiones de Colombia, y muy atentos porque le tengo información de lo que está haciendo la Contraloría General en el tema de la pandemia del COVID-19, en el sector salud y con las EPS. Tenemos un informe amplio sobre el tema, y ya se los comparto. Y finalmente, Harold, bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Y vamos a tener mucho material el día de hoy, entiendo. Gracias, Jorge Hernán, muy buenas tardes a usted, a Lili, a Juan Guillermo, y a todos los oyentes de esta gran Radio Nacional de Colombia. Pues hoy el programa estará candente, le cuento con dos investigaciones de nuestros compañeros y datos muy importantes de la actuación de la Contraloría. No se lo pierdan. Todos los martes y jueves a las 2 y 30 de la tarde, por Radio Nacional de Colombia. Todo bajo control. Escríbanos a arroba CGR guión al piso Colombia y cuéntenos lo que ocurre en su ciudad, municipio o departamento. Hoy tenemos una investigación muy completa que la Contraloría le está adelantando al Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Vamos a dividirla en dos partes. En una primera medida, la Contraloría alertó sobre la legalidad o no de otorgar facultades para que particulares y privados ejerzan funciones administrativas propias de la entidad. Bueno, ¿de qué se trata todo esto, Lili Montes? Se trata, Jorge Hernán, que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, ordenó poner la lupa y revisar los impactos fiscales del Acuerdo 002 de 2020, expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, como lo explica la Contraloría delegada para el sector agropecuario, que verificará si hay una posible falta de planeación y estructuración del modelo financiero SAT. Significa sistema de autorización de terceros. No lo cuenta el Contralor Gabriel Romero. A partir del cual tenemos algunas preocupaciones relacionadas con la planeación, la posible privatización del recurso público, la indebida entrega de funciones administrativas. Y es que lo que advierte la Contraloría es que este asunto es muy grave, porque puede impactar notoriamente en la prestación del servicio a cargo del ICA, pero sobre todo puede afectar las tarifas para los usuarios y beneficiarios. Bueno, si hay privatización de los recursos, la Contraloría General de la República ya pierde su competencia constitucional y este antecedente es grave. Esperaremos entonces cómo continúa la investigación. Esto es Todo Bajo Control, el programa de la Contraloría General de la República por Radio Nacional de Colombia. Bueno, seguimos en Todo Bajo Control. Recuerde, para las redes sociales, numeral Todo Bajo Control. Y la segunda parte de la investigación se trata de una actuación especial de fiscalización por parte de esta Contraloría para verificar y evaluar las medidas implementadas por el ICA en materia de sanidad vegetal. Noticia importante para nuestros agricultores. Lili, cuéntenos, para nuestros agricultores que son un grupo muy importante de oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Jorge Hernán, para nuestros agricultores que son un grupo muy importante de nuestra población, esta es una noticia vital. Se trata de un control al proyecto de inversión, prevención y control de enfermedades y plagas e inocuidad en la producción primaria nacional del ICA. ¿De qué se trata? Precisamente de evitar que plagas lleguen a los cultivos. Así como nosotros nos hemos sometido a cuarentenas por cuenta del COVID-19 proveniente de China, hemos escuchado de las cuarentenas a las que fueron sometidas varias fincas bananeras en Colombia por cuenta de un destructivo hongo llamado Fusarium raza 4, que es el más letal en su género. Según las investigaciones, la plaga del Fusarium también proviene del Asia, curiosamente, y se habría propagado a nuestro continente por Panamá en 1920. Pero lo que todavía no es claro es el origen de la raza 4, aunque muchos aseguran que su primer brote fue en Indonesia y luego en Taiwán. Este control de plagas le compete al ICA, que debe velar porque no entran a Colombia y se salvaguarda la seguridad alimentaria. Y es que, Lili, en Colombia hay cerca de 16.000 productores de plátano, más o menos 200 exportadores a escala. Existen casi 300.000 hectáreas de banano, plátano y otros. Además, la actividad bananera pesa apenas el 2% del PIB. Con todos esos datos es importante ponerle cuidado a esta situación, porque solo con el banano, por ejemplo, que ese era nuestro gran producto de exportación desde hace más de 40 años, sigue siendo importante, sigue siendo una actividad a la que hay que pararle bolas. El Fusarium raza 4 tropical afecta a las musáceas. Las musáceas es el nombre técnico de todas las plantas de banano y plátano, que son los que nosotros consumimos, el bananito que usted se come en la fruta o el que se come solito con la sopa o el que usted frita, eso, que son afectadas por este hongo Fusarium en su versión número 4, una plaga así como el COVID-19, que tiene varias versiones. Les vamos a explicar con la ayuda del ingeniero Alfredo Rivera, director técnico de la Federación de Productores de Plátano de Colombia, la letalidad del Fusarium raza 4. Es un hongo del suelo, ha atacado el sureste asiático, Oceanía y el oriente de Asia, y ahora aparece en Colombia, y para los cultivadores de plátano de cocción, que es como se llama el plátano, el cual se cultiva tanto en Colombia y consumimos tanto, la enfermedad es muy nueva, no hay mucho trabajo de desarrollo en la investigación, control por ahora en el mundo no hay. Y es que mire, por ahora no hay cura para el Fusarium raza 4, como tampoco para el COVID, por ahora, y por eso consultamos qué está haciendo para mitigarlo. Los agricultores ya no movamos material vegetal de cualquier zona, sino que lo cumplimos en viveros con registro ICA, en lo posible, con material in vitro producido en laboratorio. Con este panorama, y preocupada por el bienestar de nuestros agricultores, la Contraloría adelantó esta inspección. ¿De qué forma el ICA estaba gastando los recursos para atender esta plaga y otras, como la bacteria conocida como el dragón amarillo, o mejor, el HLV en cítricos, como el limón y la naranja? Pero bueno, vamos más allá. Mire, la Contraloría determinó unos hallazgos administrativos con esta actuación especial en el ICA, y lo más indignante nos lo cuenta el Contralor delegado para el sector agropecuario, Gabriel Romero. No hubo un gasto de recursos dirigidos a la contención del fusarium, a la prevención del fusarium, vimos que fue muy retrasada la respuesta. En el caso del fusarium raza 4 tropical, una de las 10 enfermedades más raras en la historia de la agricultura, el ICA tenía la misión de contener la propagación de esta plaga, porque ustedes saben, el plátano y el banano, como les contamos, son parte de la canasta básica de alimentos en los hogares. Su producción es fuente generadora de empleo, además de todas las exportaciones. Cada persona en Colombia, escuchen este dato tan chévere, consume o consumimos 72 kilos al año de plátano y banano. Así lo explica el doctor José Hernández, presidente de la Federación de Plátanicultores de Colombia. Lo consideramos un producto de seguridad alimentaria porque son demasiados kilos por persona y no hay con qué el día que desaparezca el plátano por cualquier circunstancia, no hay forma de sustituirlo con otro producto. Vea Jorge Hernán y oyentes, le damos unos datos para conocer la importancia de esta investigación de la Contraloría. En Colombia se estima una producción de 5,9 millones de toneladas por año, 83% plátano y 17% banano. El 100% del banano de exportación se cultivan los departamentos de Magdalena, La Guajira y Antioquia, que a la vez son las zonas de mayor riesgo por la presencia del hongo fusarium raza 4. José Hernández, presidente de la Federación de Plátanicultores de Colombia, comenta aquí y en todo bajo control las preocupaciones que tienen con el ICA, porque hay otra plaga que además del fusarium también los afecta. El moco, pues en la zona cafetera se ha tenido controlado gracias al apoyo del ICA, pero en los llanos orientales, especialmente en el Meta, es un problema gravísimo. En ese orden de ideas yo pensaría que ahí sí necesitaríamos todo todo, todo el apoyo del ICA y un mayor apoyo es en mejorar en la, el apoyo a la certificación de los huertos, tanto en BPA como de huerto exportador, para que de esa manera las exportaciones se inicien seriamente en Colombia. La verdad impresionante, toda la historia que nos está contando Lili y todos los detalles, pero tenemos más material. En cuanto al manejo del riesgo del dragón amarillo, el HLV en los cítricos, que entre otras cosas, queridos colegas y oyentes, dicen que también proviene del Asia. Pero entonces, por parte del ICA, según la Contraloría, ¿cuál fue su actuación? Dice la Contraloría que fue improvisada y errática. Lo que más me llamó la atención es el desprendimiento que tuvo el ICA de lo que se había adelantado para controlar el HLV, pareciera que hicieron un borrón y cuenta nueva. Nuestros agricultores le reclaman al ICA, mayores acciones. Aquí no hay agricultores de primera o de segunda categoría, como lo dice el doctor Gabriel Romero. El resultado final de la auditoría arrojó dieciocho hallazgos, seis con incidencia disciplinaria, uno con presunta incidencia fiscal y cuatro para adelantar indagaciones preliminares para determinar si existió o no existió un daño fiscal. Esto sobre algunos contratos que se adelantaron en vigencias anteriores, de los que todavía no tenemos una documentación cierta, porque fueron contratados con organizaciones que a su vez subcontrataron la ejecución de los programas, lo que nos ha llevado a la tarea de reconstruir cómo fue la evolución contractual, porque el ICA no tiene la información. Es que esto es increíble. ¿Cómo es posible que el ICA no tenga la información de lo que contrató? El informe que nos revela el contralor para el sector agropecuario, Gabriel Romero, también señala que ha habido otras alertas de la ciudadanía en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Esto es de no creer. Es muy importante que se responda a todas las personas que están cultivando las tierras. Hace poco hubo un caso también de una emergencia fitosanitaria en Cundinamarca y en parte de Boyacá por una mosca que ataca el durazno. Nos dicen que el ICA no ha asistido como debe haber asistido para hacer las verificaciones y controles tempranos. Es muy importante que el gasto del recurso público se haga de manera eficiente y eficaz. Finalmente, y ya para cerrar las conclusiones en esta inspección, ¿qué se observó del sistema de vigilancia fitosanitaria Cisfito? Cisfito no es una herramienta que se le esté dando una correcta utilización. Por esto es que son importantes las denuncias de la ciudadanía y la invitación de la Contraloría es que les colaboremos con las denuncias. Denuncien, queridos oyentes, la página de la Contraloría es www.contraloría.gov.co. Ese gov es con v. Bueno, gracias Lili, muy completa la información, muy completos los dos informes, ya venimos y seguimos en Todo Bajo Control aquí en la Radio Nacional de Colombia. Escucha, Todo Bajo Control, el programa de la Contraloría General de la República. Bueno, Juan Guillermo, indudablemente sigue siendo un tema no solo nacional, a nivel internacional es el tema de la salud, no solo por la pandemia y la cuarentena, sino que es un tema que importa mucho a la gente porque hay que buscar la manera que no se despilfarren los recursos, que las compañías que están buscando vacunas lo hagan bien y obviamente las compañías que están operando el servicio de salud y que tengan pacientes con coronavirus y este tipo de situaciones, pues también tendrán que mirar sus costos, sus contrataciones. El tema no es fácil, ¿no? Hay que estar pendiente y por eso la Contraloría ha estado muy encima de este último periodo de los últimos tres, cuatro meses porque hay contrataciones muy rápidas y uno a veces se da cuenta que esos contratos quedan de pronto mal hechos o no. Hola Jorge Hernán, el dato se lo resumo en esta cifra. Escúchela bien, son 33 mil millones de pesos, 33 mil millones que la Contraloría General de la República evitó que se embolataran de los recursos públicos en la contratación de la emergencia del COVID-19 por presuntas irregularidades. Este es un trabajo que realizó la Contraloría Delegada para el Sector Salud que dirige Lina Aldana. Así explicó recientemente Aldana el beneficio que lograron gracias a las alertas que la entidad ha realizado. Esos 33 mil millones de pesos se reparten entre alcaldías, gobernaciones, entidades del nivel central y ESEs, donde nosotros podemos ver que para las gobernaciones tenemos más de 12 mil millones de pesos, para las alcaldías más de 19 mil millones de pesos, para las entidades del orden nacional tenemos 652 millones de pesos y los beneficios en las ESEs fueron por valor de 547 millones de pesos. Original le tengo el top de gobernaciones y alcaldías con los montos más altos de las alertas. En las gobernaciones encabeza Valle del Cauca con más de 6 mil millones de pesos en contratos. Chocó con 2 mil, sigue Nariño con más de 1 mil millones, Casanare con 930 millones y Sucre con 668 millones. En las alcaldías este top 5 lo encabeza el municipio de Uribia, en La Guajira, en segundo lugar está Barranquilla, Soledad en tercero, también en el Atlántico, Medellín y Sabaneta en Antioquia, en cuarto y quinto lugar. El trabajo que hicieron en todo el país lo escribe así la delegada Lina Aldana. Eso se da producto de un reajuste en los contratos que nosotros hoy obtenemos como beneficio porque está relacionado directamente con todo ese control oportuno que venimos haciendo desde la Contraloría General de la República y nos permite además realizar un seguimiento permanente al recurso público y esto también permite que se evite un daño en algunas ocasiones porque deciden no ejecutar este contrato. Usted y oyentes Jorge Hernán me preguntarán seguramente qué ha hecho la delegada de Salud con respecto a la evidente mala prestación de los servicios de las EPS en la pandemia y las entidades que tienen que vigilarlas. No le respondo yo Jorge, sino Lina Aldana, quien también tiene en la mira a estos prestadores. Y además le sumamos todas las entidades del nivel central que están directamente relacionadas con ellas y que hacen que el sistema funcione. Que como les conté anteriormente se encuentran ADRE, INVIMA, MINSALUD, Supersalud e Instituto Nacional de Salud. Pasamos de 19 auditorías donde teníamos en cuenta solamente 5 EPS para nosotros realizar la auditoría a 28 EPS. Jorge Hernán a esa cifra incluye 8 hospitales en diferentes regiones del país que están con la lupa puesta por varias alertas originadas en las denuncias de los mismos usuarios. ¿Qué estamos buscando con esas auditorías? La Contraloría General de la República puede realizar tres tipos de auditorías. Auditorías financieras, auditorías de cumplimiento y auditorías de desempeño. Pero para este caso específico del segundo semestre vamos a pasar a revisar 26 billones de pesos que nos permiten establecer cómo se están manejando los recursos por parte de las EPS. Este plan de vigilancia, Jorge Hernán, de la delegada también contempla auditorías a las EPS por la forma como se están tomando y procesando las pruebas del COVID-19 y las denuncias de los pacientes no COVID, de los que según sus familiares en algunos casos se ha tenido evidencia que son atendidos como pacientes que tienen el virus. Todos los martes a las dos y treinta de la tarde por Radio Nacional de Colombia. Escuche Todo Bajo Control, el programa de la Contraloría General de la República. Dirige Jorge Hernán Peláez. Noticias, crónicas, investigación y las voces de los ciudadanos en Todo Bajo Control, redes sociales. Bueno, Juan Guillermo, claro que sí, vamos con la sección de redes a esta hora en Todo Bajo Control aquí en la Radio Nacional de Colombia. Cuéntenos, hay muchos mensajes, entiendo, que han venido llegando en las últimas horas, siempre con el numeral Todo Bajo Control. Jorge Hernán, hoy quiero destacar en nuestra sección de redes un mensaje que nos llegó a Twitter o a la cuenta de la Contraloría en Twitter, arroba cgr-colombia, del municipio de Cotorra en el departamento de Córdoba. Mire, nos escribió Juan Ochoa Spiti a través de Twitter. Sería que los anuncios no queden en eso, en anuncios. Por ejemplo, en Cotorra, Córdoba, donde solo el estadio Sábado de Gloria se establecieron allá. Luego, por más de 4 mil millones de pesos y el contratista, interventor y contratante ríen a carcajeras. Quedó como un elefante blanco. Entonces, aquí estamos haciendo la labor con nuestros compañeros de redes del equipo de comunicaciones de la Contraloría en contestarle porque usted sabe que recientemente se lanzó una app, Ciudadanía, para poder desde la aplicación tomar fotos, subir videos y reportar estos elefantes blancos en línea a la página de la Contraloría. Un sitio web a través del celular se puede ver y ahí se pueden hacer los reportes de los elefantes blancos. Y esto es tendencia en las redes sociales porque usted sabe que todo este movimiento a través de Twitter, de Facebook, de Instagram está ayudando al control fiscal. A través de los videos y de esas fotografías, incluso de algunos documentos, se pueden hacer todas esas revisiones. Y muy oportunas son algunos escándalos que recuerdo en este momento también en Córdoba, como la hemofilia que empezó así con una denuncia de un veedor ciudadano. Jorge Hernán, otro tema en redes importante que le quiero comentar. Vio y escuchó la entrevista del Contralor Calo Felipe Córdoba. Néstor, el nuevo espacio de nuestro colega Gustavo Gómez en Caracol Radio. Sí, claro. Tuve la oportunidad de oír la entrevista. Me pareció que Gómez hace un trabajo de, más allá de la noticia, buscar el perfil, ¿no? El perfil del personaje. Interesante el formato que están estrenando nuestros colegas. Pues a mí me pareció también muy amena, con un lenguaje totalmente diferente. Pero mire, además de la charla donde la gente pudo conocer mejor al Contralor todo lo sencillo y humano que se vio el Contralor, que se mostró porque en realidad así es, es una persona muy sencilla quienes tenemos la oportunidad de conocerlo. La gente también denunció mucho a través de esa entrevista los elefantes blancos, porque ahí también nos escribieron. Estaba muy atento el Contralor a hacer toda esta revisión. Todo lo que pasó en Gramalote fue en tendencia también. Estos anuncios que hizo el Contralor Felipe Córdoba sobre lo que ocurrió allí. ¿Qué piensa usted de la entrevista, Jorge Hernán, además de lo que me decía? Sí, claro, Juan Guillermo. Además, es importante que la gente en diferentes medios de comunicación conozca, digamos, ese perfil humano del Contralor Córdoba, porque realmente detrás de las instituciones hay personas. No solamente los funcionarios hacen su trabajo y hacen las investigaciones, sino que tienen ideas, sentimientos. Y de esa manera, pues, a través de estos formatos novedosos es que la gente puede lograr conocer un poco más a los funcionarios. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención de la nota, en donde se habla de otras cosas. Y creo que también para la gente es importante entender que eso va a veces más allá de la simple función o la labor que hace cualquiera que esté en el servicio público. Así es, Jorge Hernán, y se seguirán abriendo esos espacios. Estaremos muy pendientes sobre lo que la ciudadanía nos pueda contar. Repito las cuentas, arroba cgr-colombia, en Facebook como Contraloría General de la República, en Instagram como arroba cgr-colombia también. Y estamos atentos a todo lo que nos quieran reportar, porque aquí en Todo Bajo Control somos el canal, somos el enlace para que ustedes puedan hacer llegar esas denuncias a la Contraloría General, Jorge Hernán. Gracias, Juan Guillermo. Siempre nos pueden escribir con numeral Todo Bajo Control. Aquí en la Radio Nacional de Colombia, pues, vamos a poder escoger algunos mensajes, no todos, porque llegan muchísimos, pero también es importante decirle a la gente que en diferentes regiones de Colombia que nos están escuchando en las distintas frecuencias, pueden tener ese contacto directo con nosotros. Numeral Todo Bajo Control. Las dos de Jaro, en Todo Bajo Control. Bueno, y nos llegó el momento de las dos de Jaro. Jaro, por favor, arranque con sus dos de esta semana. Están carnudas, están jugosas. Cuente a ver. Pues juzgue usted, Jorge Hernán. Mire, usted como muchos colombianos, me imagino que ha visto o ha escuchado a través de los medios cómo las EPS están retrasando la entrega de las pruebas COVID que realizan en todo el país donde tienen su funcionamiento, ¿no? Claro, el tema es tan dramático que una prueba entregada después de 15 días de realizada. ¿Qué sentido tiene eso, Jaro? Eso no tiene ninguna lógica. Pues esa persona que resulte positiva, por ejemplo, no pudo tomar medidas para cuidarse y, por ejemplo, no contagiar a otros porque no supo a tiempo si tenía o no el virus. Tal cual. Vea, por eso, la Contraloría y la Procuraduría han prendido las alarmas por esta falla del sistema de salud de las EPS. Mire, el Contralor Carlos Felipe Córdoba ha dicho justamente que un diagnóstico que supere los tres días, pues no tiene razón de ser. Por esa razón, le cuento que la Contraloría, como la Procuraduría, actuarán muy duros contra las EPS por estos retrasos e iniciará, por ejemplo, en el caso de la Contraloría, actuaciones fiscales porque ellas, pues obviamente manejan recursos públicos. Y es que vea, las fallas comienzan con cosas como la comunicación entre una EPS y el paciente porque a veces nunca ni los llaman ni se enteran que su prueba ya está lista. Y hay otras fallas como la rotulación de la prueba. Incluso le puedo contar que las marcan, como usted quizá ha visto en los medios en estos días, las marcan con esos marcadores borrables y después no saben a quién corresponde porque simplemente no aparece el nombre o la rotulación que hicieron en su momento. Estas son las grandes fallas del sistema de salud. Y eso pues que las EPS son las que se quedan con la platica de esa intermediación que realizan la plata de los colombianos. Por eso desde aquí le pedimos a la Contraloría, desde este programa que es de esta entidad, que actúe muy duro contra la EPS, que no hace bien su trabajo. Bueno, Harold, ¿su segunda? ¿De qué se trata esta vez? Que ya se nos fue el tiempo. Así es mi segunda, Jorge Hernán, rápidamente. Casi siempre soy portador de malas noticias, pero ¿qué hacemos? Es que aquí debo registrar que se sigue perdiendo la plata de las obras de este país. Mire, la Contraloría identificó 84 proyectos del Fondo de Adaptación por más de 410 mil millones de pesos que están en situación de alto riesgo. Las alertas más relevantes cubren proyectos, Jorge Hernán, que se desarrollan en municipios de los departamentos de Sucre, Chocó, Nariño, Atlántico, Magdalena, Norte de Santander, Cundinamarca, Rizaralda y Cauca. Mire, le doy un ejemplo que usted ha visto muchísimo en los últimos años. En Gramalote, Norte de Santander, que tuvo que ser reubicado por causa de una contingencia natural, allí han debido construir desde esa época 1.007 viviendas. Y mire usted, el proyecto que vale 67 mil millones de pesos comenzó en 2016 y hasta el pasado 30 de junio habían sido construidas 844 casas. Y le quedan apenas 3 meses al contratista para concluir el contrato. 4 años y no terminan, por Dios. Ahí está la Contraloría ya actuando muchísimo. Y ni sigo con los demás ejemplos, que eso nos da para todo un programa. Algunos gobernantes y empresarios, Jorge Hernán, deben tener el rechazo eterno por jugar así con la gente. Hasta aquí, con mis dos de hoy, porque el tiempo se nos acabó. Gracias a Martín Pinzón en la producción, a Lili Montesaro a la vuelta y Juan Guillermo Mercado. También a Rosana Payárez, la directora de comunicaciones de la Contraloría y a Miguel Ángel Rodríguez en Radio Nacional de Colombia por toda colaboración. Les habló Jorge Hernán Peláez. Un abrazo a todos los oyentes que nos escribieron hoy en el transcurso del programa y nos estaremos oyendo la próxima semana aquí en las tardes de la Radio Nacional de Colombia en Todo Bajo Control. ¡Feliz tarde! Todo Bajo Control. El programa institucional de la Contraloría General de la República.